Con dos cajas de globo Con dos cajas de globo Con dos cajas de globo Hicieron banana al mono Otra vez el mundo cumpliendo años Otra vez brindando solo Otra vez con dos cajas de globo Las cajas de globo Hicieron banana al mono Las datas bajas de la parte más alta De la pirámide que somos Los números bajando desde el cielo Como nubes que nunca conmodo Las aguas daré un par de vueltas Por ahí nomás si no yo ni las jodo Easy A definitivamente vino acá Y va a ir allá por todo Ese sonido tan particular Como cuando el anillo es de oro Mucho sonido haciendo humo Mucho bien en el lodo Eso no le da lugar a pensar Que tiene la llanta más embarrada que todos Desfilo 4-4 Calzo en argentino lo que somos Que si ella no quiere escuchar trap la comprendo Pero con un tango la perdono Si dije con un tango la perdono Ese sonido tan particular Porque también el dije es de oro Las joyas brillando afectando las capas de ozono Acá viene gente con torta a armarse el cumple Y no sabe cómo No puedo entender de qué ola me hablan Por todo el sushi que me como Con dos cajas de globo hicieron banana al mono Otra vez el mundo cumpliendo años Otra vez brindando solo Otra vez con dos cajas de globo Hicieron banana al mono La data baja de la parte más alta De la pirámide que somos Los números bajando desde el cielo Como nubes que nunca con vos Los números bajando desde el cielo Como nubes que nunca con vos Los números bajando desde el cielo Como nubes que nunca con vos Y si A definitivamente vino acá Y va a ir allá por todos Los números bajando desde el cielo